¿Estábamos como estábamos? ¿Estamos bien? ¡Diora! 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 ¡Rupa a filas! ¡Diora! Cuando Néstor Kirchner, allá por el 25 de mayo del 2003, se encontró con ese país, enarboló claramente una estrategia. Y esa estrategia implicó recuperar el rol del Estado. Un Estado presente, dinámico, con capacidad de intervención regulatoria para el desarrollo productivo, económico y social. Y eso permitió inclusión social, equidad distributiva y reconstruir la matriz productiva de nuestro país. Y esto ha significado efectos concretos y resultados muy contundentes. ¿Saben cuántos argentinos hoy están incluidos socialmente? 15 millones de argentinos. ¿Saben lo que se ha logrado en términos de equidad distributiva? Que el país sea uno de los países que ha cumplido los objetivos del milenio en términos de eliminar o prácticamente erradicar la pobreza extrema y el hambre. Que ha propiciado efectivamente una reducción drástica de la pobreza. Que ha generado ser el país número 39 en 193 países en el índice de desarrollo humano del sistema Naciones Unidas. Y que ha logrado mejorar sustancialmente la distribución del ingreso medido por el coeficiente de Gini. Y que ha logrado efectivamente reconstruir una matriz productiva industrial con el 97% de crecimiento del Producto Interno Bruto e Industrial en toda la República Argentina. Pasando de 80 parques industriales a más de 300. Y esto obviamente configura un nuevo panorama y una nueva visión estratégica en términos de valor agregado, de participación en el Producto Interno Bruto y de incremento de las manufacturas de origen agropecuario e industrial que logran prácticamente el 67% del total de nuestras exportaciones. Pero nada de esto se pudo hacer sin decisión política. Y no hay decisión política fuera de un contexto que tiene que ver con un proyecto político, liderazgo, base territorial y voluntad para transformar. ¿Saben por qué aumenta el consumo en la República Argentina? Porque hay más trabajo y porque hay más trabajadores. Porque se ha expandido 6,4 millones de trabajadores en la Argentina. Esto permite que cuando hay más inclusión, más equidad distributiva, más trabajo y más trabajadores, hay más poder adquisitivo. Y cuando hay más poder adquisitivo la gente no solamente adquiere alimentos, sino también bienes durables y también, por supuesto, puede tomarse vacaciones y eso tiene que ver con una nueva dinámica de inclusión social, de empleo y de industrialización. Podemos conmemorar esta tercera edición de la Expo Industria porque hay industrias, porque hay industriales, porque hay trabajadores y porque hay un pueblo argentino que está absolutamente convencido que este rumbo es absolutamente irreversible. En el año 2003, la República Argentina tenía solo 80 parques industriales. Hoy tenemos 371. El Parque General Sabio, a mí me gusta llamarlo así, a la antigua, Parque General Purredón. Fundado en 1975, usado para dejar chatarra, como en otros puntos del país, otros eran usados para aprender a manejar, para pastar las vacas, para sembrar, para... Bueno, hoy, con un éxito pleno, en su primera expansión de 60 hectáreas, a partir, perdón, de 30 hectáreas, la primera expansión desde que se fundó. 60 empresas, 10 más en construcción. ¿Saben cuántos empleados tenía el sabio en el 2004? 2.400. ¿Saben cuánto tiene hoy? Más de 4.500. Y va por más. Y es lógico que va por más, porque este proyecto, en la industria, en cultura, en vivir, en mejorar las condiciones, tiene eso de Néstor y de Cristina, de habernos recuperado la identidad nacional, de habernos recuperado el sí se puede. Si no se hubiera invertido un peso, si hubiéramos tenido el mismo, a nivel privado estoy hablando, el mismo aparato productivo, si los empresarios no hubieran arriesgado, si los laburadontes no hubieran puesto su garra. ¿Saben? Todo este crecimiento de consumo que dio esta política de inclusión, se hubiera quedado en manos de quién? De los que importan. No, o sea, de los importadores. Y los países de afuera, realmente además con la situación actual donde sobra de todo, hubieran querido vendernos. ¿Sabe por qué monto? 2003, 2014. 58 mil millones de dólares. Entonces, ¿saben qué? Cuando pienso esto, tengo claro que hay 58 mil millones de razones para que todos los días suframos esos embates que solamente nos ponen cada vez más fuertes y más convencidos. La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. La Comunidad de 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 la Comunidad. La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad.